¿Cuál fue el partido de la segunda parte? El equipo ha trabajado hasta el final y ha creído en sí mismo. Muy contento de meter los primeros goles con la camiseta de Movistar Inter y la verdad que lo importante es seguir sumando al equipo y que a base de goles o a base de trabajo es lo que importa.